Hola a todos, la audiencia de 3PM Noticias, el día de hoy estamos en Subachoque y vamos a hacer un recorrido en compañía de Alejandra Cortés, quien nos acompaña muy amablemente el día de hoy en la Casa de la Cultura. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra, y por el recorrido que nos vas a dar. Tú inicias, tienes la palabra. Bueno, me presento, soy Alejandra Cortés, la Coordinadora de Deporte, Cultura y Turismo. del Instituto de Deportes, Cultura y Turismo de Subachoque. Nosotros somos entidad descentralizada, pero pertenecemos a la Alcaldía Municipal. Nosotros manejamos todo el tema de escuelas de formación de cultura y este año estamos estrenando Casa de la Cultura. Entonces, los invito a recorrerla. Muchas gracias. Bueno, encontramos que durante este mes de junio tenemos una exposición de una escuela del municipio de Facatativá que se quiso unir a la apertura de exposiciones de nuestra Casa de la Cultura. El maestro Eurípides es el gestor de toda esta escuela. Tenemos varias esculturas en madera, en hierro y en piedra que las podemos evidenciar. Son esculturas que son de los mismos estudiantes de esa escuela que las llevan por municipios. La tuvimos este mes y pues está disponible para la comunidad para verla de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vemos que también acá funcionan las oficinas administrativas del instituto, que está la dirección del instituto, la secretaría y las coordinaciones. Tenemos dos coordinaciones que es pues la de Deporte, Cultura y Turismo y una coordinación de logística que maneja los tres sectores. Bueno, encontramos también que en este mural, hay un mural hecho por una artista subachoqueña también, donde nosotros pues tenemos todos los temas culturales y naturales de subachoque. Subachoque es reconocido también por el Cerro El Tablazo, el cual se ve al fondo de la escultura. Se ve el tema de música, nosotros tenemos una escuela de cuerdas pulsadas, música tradicional, el tema de danza, los colibríes que son característicos de esta zona del valle y lo mismo los frailejones. Subachoque tiene la riqueza natural de que produce su propia agua, ¿no? Por tener el páramo y nosotros pues somos ricos en el tema del agua para el municipio. También encontramos alrededor de la casa unas fotografías donadas con paisajes subachoqueños, en los cuales pues se puede evidenciar. Una de estas esculturas es muy característica, si tú acercas el lente de la cámara, la cara del niño te sigue. Tú lo ves como, para que lo puedan ver, ustedes lo ven, ustedes lo ven. La cara del niño te sigue como si estuviera, esas esculturas es las más, como la que más ha llamado la atención. Entonces, es con el zoom del teléfono. Sí, está muy bonita. Bueno, de las esculturas que tenemos acá, encontramos varias técnicas de bronce, como esta, que es el caballo noble. Que el artista es José Emiliano Anzola, que es estudiante de la escuela. También encontramos algunas en bronce a la cera perdida, como esta, que tiene pues tiene algunos visos al aire. Más que todo, o algunos que se ve un poco más, es como esta, que es el inmigrante, que es una réplica del inmigrante. También es en la técnica de bronce a la cera perdida. Tenemos por este lado, también, la técnica en cemento, que es, pues, no tiene título, pero es algunos bustos de personas que ellos quieren, pues, de pronto graficar. También tenemos por este lado, la técnica mixta, pues, tiene cera, tiene, pues, ya de todo, y se llama Imperfecto 2. Sí, el Imperfecto 1 creo que está acá atrás. Está acá, sí. Sí. Está la talla en piedra, que es la técnica, y la obra se llama Dueña de la noche. El artista es José Benicio Morales González. Esta me gustó mucho. No sé qué técnica sea, pero me llamó mucho la atención. La técnica es resina, poliéster, y el título es Ideas inacabadas. El artista es Armando Nicolás Lemos. Todos los artistas pertenecen a la misma academia, ¿sí? Sí, ellos pertenecen a la Asociación de Escultores de Colombia, y, pues, la academia es una academia de faca. La exposición en general se llama El sentido de la escultura. Por aquí hay una tallada en madera. Se llama Volando Alto, y la técnica se llama Bronzo y Sevillas, pero, pues, también tiene bronzo y madera. Como pueden ver acá, los terminados son en bronce, y el resto está en madera hecha. También trajeron una escultura del molino de café, que esa sí está ya en oro, por eso, pues, está un poco aparte de la escultura. Pues, también aprovechando aquí la cuña, nosotros, pues, la persona de la cafetería es una persona de una vereda de acá, de Subachoque, es que nosotros desde la Casa de la Cultura le estamos dando la oportunidad a las personas de Subachoque de que progresen. Ellas manejan un café artesanal, manejan pan artesanal, entonces, pues, también hacer la invitación de que la gente que vaya a venir, pues, puedan disfrutar de las cosas que Subachoque produce y están acá, en nuestra Casa de la Cultura. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Diana Marcela Gómez. Diana, un gusto. ¿Qué nos puedes decir de los productos que estás ofreciendo acá en la Casa de la Cultura? Bueno, empezamos hace poco a trabajar aquí con los temas de la Casa de la Cultura. Estamos principalmente trabajando con un café que traemos del municipio de Pacho, Cundinamarca, artesanal, porque lo procesan en una finca allá en una vereda de Pacho. Y trabajamos con un pan a base de cuajada que lo hago yo realmente. Es como lo principal, de resto ya estamos trabajando con productos y queremos invitar a la gente de Subachoque que hace algún producto para que lo traiga acá y nosotros lo podamos comercializar. Muy genial. ¿Tienen algún tipo de asociados, aparte de ustedes, que están en este momento arrancando? ¿Hay otro oleado? No, en este momento estamos nosotras solas con la idea de poder llegar a ser un grupo bastante grande de microempresarios gastronómicos acá en el municipio. Bueno, ya saben, para todos los que quieran venir acá a esta gran iniciativa para promover la economía, están bienvenidos. Gracias. Gracias a ti, Diana. Sí, bueno, dentro del diseño de la Casa de la Cultura, pues se abrió un espacio para tener un eje de esquivante para que las personas también, pues que les guste este deporte, pues puedan aprender y pues también estar aquí en espacios de esparcimiento dentro de la casa. Hace un momento vimos también que habían bastantes trofeos. ¿Tú nos podrías explicar de qué se tratan, por qué los tuvieron? Bueno, este espacio es llamado el Hall de la Fama. Como les contaba, nosotros manejamos escuelas de formación culturales y deportivas, pues es la misionalidad del Instituto Deportes, Cultura y Turismo de Subochoque, y una de las escuelas más antiguas y que más ha traído reconocimientos al municipio es la Banda Sinfónica. La Banda Sinfónica este año, el primero de septiembre, cumple 19 años de fundada. Pues hubo otro proceso antes, porque ya saben que en los municipios las bandas de pueblo eran como las papalleras, pero pues ya después el concepto cambió como escuela de formación para tener a los niños en un proceso más académico, más sinfónico, entonces pues digamos que es eso. Tenemos como todo el recorrido de la Banda Sinfónica, concursos nacionales, uno de los más importantes fue Paipa, en 2019, la Banda Sinfónica fue las mejores bandas sinfónicas en categoría mayores del país, también hay participaciones en todos los eventos departamentales y zonales, por eso pues se encuentran algunos, algunos también pues están en algunas escuelas de formación deportivas que las pueden ver, algunas fotografías, también está como algunos reconocimientos de las semanas culturales que se han hecho en Subachoque, precisamente el año pasado se cumplió la versión número 25 de la semana cultural, entonces también pues se ha intentado como recuperar y recopilar como todo este recorrido cultural que el municipio ha tenido un poco en varios años. Nos mencionas que son niños los que integran la Banda Sinfónica, ¿hay algún rango de edad en específico? Pues en este momento nosotros pues tenemos niños, niñas y adolescentes, desde los 8 años más o menos hasta los 14, 15, pero pues hay procesos que se mantienen en el tiempo y hay ya niños, bueno, jóvenes de 24, 25 años en los procesos de formación, pero pues generalmente pues nosotros apuntamos a la educación no formal desde las escuelas de formación, desde las edades tempranas desde los 8 años, nosotros tenemos varias categorías, todos los profesores y los procesos de formación atienden niños desde esas edades para el aprovechamiento del tiempo libre y pues ojalá algunos se dediquen, ya tenemos personas que se están dedicando profesionalmente a las labores culturales y deportivas, de hecho varios de nuestros instructores que están ahorita con esta administración son líderes y ellos iniciaron el proceso desde su proceso de formación. Entonces pues los quiero invitar a que conozcan el salón de danzas, el profesor de danzas es uno de esos frutos de estas escuelas de formación del municipio. Tenemos un salón bastante equipado técnicamente para la formación de artistas bailarines, tiene varios elencos, tiene un elenco infantil, tiene el elenco base, que es como el que lleva un poquito más de tiempo y más de proceso, ellos ya el año pasado fueron a representarnos al Ecuador y hicieron una gira por Ecuador, este año están haciendo todo lo posible por querer ir a México, pues ustedes saben que es un poco difícil el tema económico, porque por más que entre todos ayudemos un poco siempre hace falta poder ayudarlos, entonces pues también hacemos la invitación de que las personas que quieran apoyar estos procesos de formación y quieran hacer alguna donación, está abierta pues la posibilidad para que estos niños pues vayan y nos representen a otros países y llevar a Subachoque a otro lugar, que es lo importante. Entonces este es el salón de danzas. En este espacio, nosotros también este año abrimos una escuela de formación pensando también en otras personas como son los papitos que vienen a veces a acompañar a los niños, entonces los niños a veces están acá en clase, pero el papá se queda mirándolo, entonces pues se pensó en la escuela de artes. Ahí hay una persona que dicta crochet, macramé y bordados, entonces pues ya se abrió esa escuela, pues también hay gente, ahí es un poquito más grande la edad, pero pues hasta los mismos papás de los niños de las escuelas de formación se han animado a participar en una escuela, entonces pues están al tiempo en clases acá, entonces digamos que este espacio se adecua para que ellos tengan sus clases de crochet y macramé. Muy creativo, para aprovechar el tiempo. Sí. A toda nuestra audiencia de 3PM Noticias, les agradecemos por acompañarnos en este recorrido y sobre todo a ti Alejandra, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, por la cultura que has compartido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes y también un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde Jairo Martínez Cruz y a la Administración Subachoque por el Camino Correcto, a nuestra directora Ingrid Paola Triana Garzón, directora ejecutiva del Instituto Deportes, Cultura y Turismo y los invitamos a que visiten nuestro municipio de Subachoque. Muchas gracias. Gracias. Gracias.